Cazada infiel, de romance gitano, y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramas de jacinto. El almidón de su agua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamorras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro coreñas. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumban con ese brillo. Sus mulos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos. Contaba en potra de nacar, sin brindas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se abatía las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, en un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.